Fue maravilloso, pero nuestro momento y nuestra etapa han llegado a su final. Sí, así se acaba un programa más, el último de su servilleta, Jorge García. A través de Top Music 91.7 van a tener que cambiar esa calcomanía. Eh, estos pasillos que me vieron caminar tantas veces, en los primeros días, desde las seis de la mañana hasta la una de la tarde y después, en otra ocasión, gente como Javi. Bueno, tenía que esperar el último día para destaparse. Fueron parte de mis días, todos los días. Denise, por ejemplo, que siempre extrañaré. Lupita Gaviria. Juanita. Juanita, Juanita. Ay, de quien no pude recordar el nombre. Nunca, pero siempre es bueno dejar las cosas claras, ¿no? Juanita. Juanita. Juanita Gaviria. De este lado, mi querida Caro. Caro. Caro, por supuesto. Ya me soplaron aquí, pero sí me acordaba. Ay. Sí me acordaba. Toda la banda de este lado, este joven que nunca conocí. Es el primer día que lo veo y tengo que decirle adiós. 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 A Robert de Sistemas. Gracias, Robert. Gracias, pues siempre, siempre... No, 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 no. Ya, 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 ya la cosa se tornó un poco... No, 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 no. Adiós, chicas, adiós. Pero siempre habrá, recuerden que siempre habrá otra ocasión. Cuídense. Excelente día. Y así se termina el programa, muchachos. Todo lo que empieza, acaba. Y me voy, pero ya regresaré. Adiós, Monse. Gracias. Siempre fue un placer. Espero que el hecho de que ya no esté yo aquí no impida que puedas pagarme esa lana que me debes. Gracias. Nos vamos, pero regresaremos, muchachos, porque siempre hay lugar para los soñadores y los desempleados.